Está muerto Su corazón dejó de palpitar Este hombre el niño Este hombre está muerto Hay otra posibilidad El corazón dejó de palpitar Si exacto Lo vamos a sacar Sacar el corazón Sacar el corazón Sacar el corazón Para salvar su vida Corazón es necesario Por supuesto Pero ya está muerto Y nuestra paz no tiene sentido Vamos a meter su corazón En esta mochila Tráiganme tubos Tráiganme tubos Que ella está haciendo Una matata Ya está muerto Conectaremos los tubos De la mochila a su cuerpo Hoy deberé vivir con su corazón Dentro de una mochila No me va a vivir Ya lo vea Pero me va a vivir Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Muerto El libro dice No usen mochilas Vamos a sacar Vamos a salvar Viva 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 Mi corazón Está en mi mochila Ya está muerto Viva No Dándome Dándome ¡Sue